Hola chavalos, les saluda Fray Gerson desde Guatemala y le mando un afectuoso y fraterno saludo a la Fraternidad Oveja de San Francisco en Mozonte, Nicaragua. Pues nada más les animo y les exhorto a que puedan seguir caminando siempre en esta belleza del carisma franciscano y que también puedan ir poniendo en práctica todo lo que van aprendiendo dentro de la jufra. Ser jufrista es algo calidad, es algo tuani, es algo chivo, así que a seguir adelante, ánimo ya.